Hay una frase por ahí que dice que el viernes el cuerpo lo sabe, y es que es cierto, el cuerpo sabe de que hay que ir a la feria, y en la feria viene en contacto de todo un poco. Así es, ayúdoles una invitación a todos los capitalinos de los alrededores que nos visiten aquí a la borroferia del pueblo, ya que aquí sí se va a borrar, ¿verdad? Aquí nosotros, lo que es el tomate en otro mercado, ahorita lo está cotizando a 15, 17, nosotros lo tenemos a 13 y a 10 lempiras del pequeño. Así como lo que es chile dulce, todo lo que es fruta y verdura, hay de a 3 por 10 y de a 5 por 20, 10 y 12 lempiras, cebolla 20 y 25, lo que es la maría, y la de tallo, o sea la roja, es varía según los tamaños. La semana santa también se hace algo en dulce, ¿verdad? Y una de las cosas es el ayote. Claro, aquí tenemos ayote para hacer el miel, hay de todo precio, hay 30, 40, 50, según como sea la familia de grande. Digo yo que esta es una de las ferias que se siente muy orgullosa la Presidenta de la República, porque se ha logrado mantener lo que es la baja en los precios. Claro, aquí nosotros somos el referente de todas las ferias, como decía a principios, somos un grupo de cuatro aldeas productoras, sus servidores de San Juan de Rancho, tenemos compañeros de Azacualpa, Monterredón de Iguinope, donde pasamos el transcurso de la semana ya produciendo para los fines de semana, pues venir acá a darle los mejores servicios para unos precios bajos. Además de encontrar verduras, además de encontrar frutas, también podemos encontrar lácteos. Todo, todo lo que es la canasta básica completa, barrotería, por ejemplo, Banasupro tiene todo lo que es azúcar, espaguetis, como decía usted, lácteos, huevos, frijoles, ¿verdad? Todo, todo, aquí que se vengan, aparte de eso, pues tenemos un amplio parqueo, seguridad privada. Una feria muy bonita, una feria muy interesante, porque se unen cuatro aldeas, como lo explicaba el amigo, que vienen de diferentes lugares para traerles a ustedes el mejor producto, la mejor calidad y los mejores precios. Por eso hay que venirse aquí a la Kennedy, a la saborroferia, y como dijo Nacio Mara, ahí sí se vestirá el empira. Con la cámara y dirección de Javier López, les informó Jorge Cuán.